Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a una nueva entrega de Vis a Vis, Sinopsis y Avance, donde vamos a avanzar lo que va a ocurrir en el quinto capítulo de la tercera temporada, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a una nueva entrega de Vis a Vis, Sinopsis y Avance, como ya sabéis, cada viernes os avanzamos lo que pensamos que va a ocurrir en el próximo capítulo de Vis a Vis, concretamente hoy vamos a avanzaros lo que ocurrirá, el capítulo que se emitirá el próximo lunes, día 21 de mayo, quinto capítulo de la tercera temporada. Lo primero, muchísimas gracias porque prácticamente fue la semana pasada cuando comenzamos con esta sección de forma oficial, porque la anterior sí que es verdad que lo lanzamos un poco pues para, no como una sección, sino como un vídeo nada más. Y sí que es verdad que la semana pasada fue cuando comenzamos prácticamente con la sección y el vídeo de la semana pasada ha recibido en estos primeros siete días casi 8000 visualizaciones. Eso es una auténtica locura, muchísimas gracias, así que espero que igualmente le deis muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes. Lo primero, vamos a ver qué tal le fue en audiencia al cuarto capítulo de la tercera temporada. Un lunes más se convirtió en lo más visto del día en la televisión de pago, en este caso con 164.000 espectadores y un 0,9% de char. Me alegro de que la audiencia siga ahí muy fiel a Vis a Vis y aunque ya tenemos cuarta temporada confirmada, pero bueno, esperemos que la serie continúe durante muchísimo tiempo. Bueno, vamos a hablar en esta ocasión de algo que ocurrió al final del cuarto capítulo que es la muerte de Annabelle. Sin duda era algo que no nos esperábamos ninguno, que este personaje muriese y menos a manos de Altagracia. Nos hubiese gustado también que hubiese muerto a manos de Sole y en un principio sí, el personaje ha fallecido, no solamente por lo que vamos a ver ahora del quinto capítulo, sino porque muchas actrices, en este caso por ejemplo, la actriz que interpreta a Zulema o la propia Ima Cuevas, ya han despedido en redes sociales el personaje, por lo que ya se podría confirmar que el personaje de Annabelle sí o sí ha fallecido. Ha salido a lo largo de esta semana las fotos promocionales, bastantes han salido esta semana, o sea, no os podéis ni imaginar la cantidad de fotos promocionales que han salido del quinto capítulo, de la tercera temporada. Son muchas fotos, pero prácticamente lo único que se puede ver es un enfrentamiento o una conversación que va a haber en la lavandería entre Zulema, Mercedes y Akame y todas las chicas que siguen, todas las chinas que siguen a Akame, por lo que entendemos que va a ser una conversación muy, muy importante, pero de momento pues no se sabe nada más. Vamos ahora con las imágenes que han salido del avance de 30 segundos de este quinto capítulo de la tercera temporada de Vis a Vis. En la primera de ellas encontramos a Zulema con las llaves de una furgoneta penitenciaria. ¿Se acerca la fuga o simplemente es algo que está en la imaginación de Zulema? En la segunda imagen nos encontramos a Castillo en la lavandería con el cadáver de Annabelle. Esta imagen confirma una vez más que el personaje de Annabelle ha muerto. En la tercera imagen nos encontramos a Altagracia en la ducha. Vemos como que siente como que tiene sangre por todo el cuerpo y se siente mal al parecer tras cometer el asesinato. En la cuarta imagen encontramos a Mercedes muy angustiada. ¿Su familia está bien o se sentirá muy agobiada debido a la amenaza de Akame? No sabemos exactamente qué es lo que le ocurrirá a Mercedes en este capítulo. En la siguiente imagen nos encontramos a Castillo interrogando a Sole. ¿La acusarán del asesinato de Annabelle? Posiblemente y sería algo muy, muy fuerte. En la siguiente nos encontramos a Altagracia que le enseña el dinero de Unai a su compañero. En la siguiente a Zulema que quiere que Sarai siga a su lado pero al parecer Sarai no creo que esté finalmente muy dispuesta. En la siguiente imagen una imagen brutal, Sole en aislamiento. Entonces en un principio sí que la van a acusar del asesinato de Annabelle. En la siguiente vemos como Zulema continúa con su plan. Y en la siguiente varias presas atacan a Altagracia. ¿Morirá? Bueno, al parecer Zulema continúa con su plan. No sabemos si finalmente Sarai va a continuar con ella. Vemos que Altagracia podría morir en este capítulo. Es decir, sería algo muy heavy pero vamos con muchísimas cosas en cada capítulo. Va muy, muy, muy acelerada. Y Altagracia perfectamente podría morir en este quinto capítulo de la tercera temporada de Vis a Vis. Que Sole finalmente a lo mejor la vayan a acusar del asesinato a Annabelle sería muy heavy. Puesto que yo creo que Sole va a estar contenta de que finalmente Annabelle haya muerto. Pero que la acusen siendo que finalmente ella no ha cometido el asesinato sería la verdad bastante heavy, sin duda. Creo que van a ocurrir muchísimas cosas en este capítulo de Vis a Vis. Y por supuesto nosotros analizaremos el capítulo una media horita después de finalizar. A eso de las 11 y media, 12 menos 10 de la noche aproximadamente, tendréis en el canal el análisis del quinto capítulo de la tercera temporada de Vis a Vis el próximo lunes. ¿Vale? Para que no te lo pierdas. ¿Qué tienes que hacer como siempre para no perdértelo? Pues aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes, vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado de la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Again. También os invitamos por supuesto a que os paséis por nuestra página web oficial Play AgainYT.com y por nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y en Facebook. Abajo del vídeo, en comentarios, nos podéis dejar vuestra opinión y crítica sobre qué creéis vosotros que va a ocurrir en este quinto capítulo de la temporada de Vis a Vis y podéis votar el vídeo si queréis en la encuesta que os dejamos en la parte superior. El próximo viernes tendréis también nueva entrega de Vis a Vis, Sinopsis y Avance, ¿vale? Para que no os lo perdáis. Os recordamos que en el canal, aparte de las entregas anteriores de Vis a Vis, Sinopsis y Avances, tenéis el análisis de los cuatro capítulos de la tercera temporada de Vis a Vis, la segunda temporada completa y los cinco primeros de la primera temporada para que os paséis y les echéis un vistazo. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again. Y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao chicos. Chao chicos.